A pocos días de llegar a septiembre, mes en que los colegios y hogares nicaragüenses se tiñen de los colores de la bandera de Nicaragua para celebrar las fiestas patrias los días 14 y 15, los comerciantes del mercado Roberto Huembes ofertan desde ya camisas manga larga, faldas, pantalones, boinas, guantes y corbatas a precios cómodos. Sin embargo, mantienen la confianza que las ventas se incrementarán a partir de la primera quincena del mes de septiembre. Ok, bueno, el pantaloncito va dependiendo del tamaño, 250 Córdoba, 300, 350 Córdoba y va también dependiendo de la calidad del pantalón. La faldita 220, 250, ahí no varía mucho. Corbatita 50, 70, 80 Córdoba. Y las camisas, las camisas de colegio, 150, 180, 220, ya el precio más alto es de adultos. No queremos afectar a los clientes, entonces nosotros estamos asumiendo lo que nos han subido a nosotros para mantener al cliente y mantener el precio. ¿Las ventas cómo se han observado? Pues estamos arrancando ahorita. No se ha observado mucho movimiento, pero esperamos en esta otra quincena de septiembre, sí. Los comerciantes aseguran que las mercancías las han adquirido a un costo más alto, aunque para mover los productos han decidido mantener los precios iguales o parecidos a lo ofertado en el año 2017 y 2018. Podemos hablar de un 30, 35, 40% la venta. Ha estado un poco baja, pero ahí estamos. ¿A partir de cuándo ya piensa moverse un poco más? Yo creo que a partir de esta semana, que ya viene el fin de mes, como todo buen nicaragüense, a veces lo dejamos todo a última hora y las ventas se comienzan a vender ya después del 30. ¿Están esperando el pago? Sí, si Dios quiere, sí. Si su hijo o hija formará parte este año de las actividades patrias, vaya pensando en invertir unos 450 córdobas en el caso de que curse la primaria. Pero si cursa la secundaria, el costo será mayor de 550 córdobas. Jimmy Romero, Voz TV.